Entre dos ojos Ningún querer jamás me habrá de cambiar Despacito, careto En mi canción, ojos impar Mi corazón os jura siempre adorar Poderoso Señor, sé que tú has de verdad Venerá al Señor en nuestro hogar Sé que con devoción mis viejitos oirán En su oración y que un día tú harás Que yo vuelva a poner sus caritas de sal Y en sus armas volé Felicia Felicia